Cuarto año, antes de comenzar con esto, quiero hacer una salvedad. Se supone que la evaluación de esto, segunda evaluación, igual que la primera, tiene que ser traído para acá, físico. Hay algunos que han cumplido, pero otros me los están mandando por correo. Sepas que, si me lo mandan por correo, van a tener dos puntos menos. Y si me lo mandan posterior a la fecha de entrega, van a tener, aparte de esos dos puntos, dos puntos adicionales menos. Así que, los que me lo entreguen por correo, fuera de tiempo, va a estar evaluado en base a 16. Y los que me lo entreguen por correo, en su tiempo normal, estarán evaluados en 18. Los que lo traigan acá, normal, evaluado en base a 20. Porque esa es la condición, tráiganlo. No es necesario que usted venga personal, puede mandarlo con alguien, no hay problema. O júntenselo a ellos y vengan uno solo a traerlo, no hay problema. Con tal de que los traigan acá. Para eso, es eso. Para evitar el rollo de que no tengo wifi, no tengo, etc. ¿Ok? Espero. Ahora, seguimos con el objetivo número 2. Estos son tres problemas diferentes, típicos. No es que sean los únicos, son típicos. Vamos con este primero. Dice, una solución fue preparada disolviendo 20 gramos de cloruro de potasio en 60 gramos de agua. Determinar la fracción molar de cada componente. Tome la pureza del cloruro de potasio como 80%. Se supone que de la tabla periodista sacan lo necesario de pesos atómicos, calculan el peso molecular, ya ustedes son expertos en eso, y luego cálculo de los moles. ¿En base a qué? Sabemos que el peso molecular es gramos entre mol, y si yo despejo mol, me va a dar gramos entre peso molecular. Para el agua, me da 3,33 mol, para el cloruro de potasio, 20 gramos por 0,8. ¿De dónde está este 0,8? Del porcentaje de pureza, que es 80%. ¿Ok? Entre su peso molecular me da 0,21. Sumo los dos, me da 3,54. ¿Fracción molada qué es? En el video anterior vimos que eran los moles de la sustancia entre los moles totales. En este caso, si hablamos del agua, es 3,33, entre el total, 3,54 por 100. Se expresa en porcentaje, 94,07 por ciento. ¿Cloruro de potasio? La cantidad de sus moles, 0,21, entre el total, por 100, 5,93. La suma de los dos tiene que dar 100 por 100, o por lo menos 99,99, 99,98. Datos diferentes de esos, está mi error, está equivocado, ¿ok? No puede dar mayor de 100, ni 60 por ciento, qué sé yo. Tiene que estar alrededor de eso. Este es un problema, tipo. Veamos con este. ¿Qué sería el más largo? Calcular la masa de una solución de ácido sulfúrico al 60 por ciento, masa a masa, necesaria para preparar 300 mililitros de solución 2,5 normal. De la tabla periódica, tienen otra vez los pesos atómicos, calculan el peso molecular del ácido que es 98 gramos mol. Los 300 mililitros los llevamos al litro y es 0,3 litro. La normalidad, en este caso, es equivalente a gramos entre el volumen de la solución en litro. El equivalente a gramos es gramos de soluto entre el peso equivalente y el peso equivalente es el peso molecular entre X, el factor X. En el video anterior dijimos que X dependía de la sustancia. En este caso, es un ácido, es el número de hidrógenos que tiene. Como ven, la fórmula molecular es H2SO4, equivale entonces a 2, porque tiene 2 hidrógenos. Colocamos acá, peso molecular 98 entre 2, peso equivalente será 49. El porcentaje MM, que es un dato que me da, son los gramos de soluto entre los gramos de solución por 100. Si yo despejo los gramos de soluto, será el porcentaje entre 100 por gramo de solución. Eso es 0,6 por gramo de solución. El porcentaje me lo están dando, 60%. Lo coloco aquí, divido entre 100 y eso es 0,6. ¿Qué hago con eso? Equivalente a gramos es los gramos de soluto, que ya los calculé aquí abajo, los coloco aquí arriba. Ahora, 0,6 gramos de solución entre 49. Eso me da 0,0122 gramos de solución. Coloco los equivalentes a gramos, ¿en dónde? Aquí en la fórmula de normalidad. La normalidad, me dicen a mí que es 2,5. Igual al equivalente a gramos. Todo esto, 0,0122 gramos de solución. Volumen, 0,3 despejo gramos de solución y obtengo su resultado, 61,25 gramos. Esto es más que todo matemática. Si usted está mal en matemática, lamentablemente va a estar mal en química. ¿Qué? Este, tercer ejemplo. ¿Cuál es la molalidad de una solución de hidróxido de sodio al 25% de MM? El peso molecular, ya ustedes saben, buscan los pesos atómicos y obtienen que es 40 gramos mol. Molalidad se define como mole de soluto entre kilogramos de solvente. No tengo ninguno de los dos, pero sí tengo forma de calcular. Porcentaje MM es gramos de soluto entre gramos de solución por 100. El porcentaje me lo dan que es 25%. Dividido entre el 100 me da 0,25. Peso molecular es gramos entre moles. Y gramos de solución es gramos de soluto más gramos de solvente. Todo esto ya lo habíamos visto anteriormente. 0,25. ¿Quién es 0,25? Es esto que está acá. Va a ser igual a gramos de soluto entre los gramos de solución. Pero gramos de solución es soluto más solvente. Aquí lo coloqué. Matemáticas ahora. Esto lo paso para el otro lado multiplicando y me queda esto que está acá. 0,25 gramos de soluto más 0,25 gramos de solvente igual a gramos de soluto. Reúno factores iguales y obtengo esto que está acá. Gramos de solvente 0,75 entre 0,25 por gramos de soluto. Los gramos de solvente son 3 por los gramos de soluto. El peso molecular es gramos entre mol. Despejo gramos. Me queda esto. Gramos de solvente. Esto es 3 por los gramos de soluto, que es el peso molecular por los moles de soluto. Gramos de solvente. Entonces será 120. Peso molecular es 40 por 3. 120, moles de soluto. Lo llevo a kilogramos y me da esto. ¿Qué hago? Molalidad es igual a moles de soluto entre 120 moles de soluto por mil. Se simplifica y me queda dividiendo 8,33 por 10 a la menos 6 moles de molal. Bueno, parece complicado, pero lo repito, aquí más que todo es trabajo de matemática, más que de química. Así que repito, la matemática, si usted está mal en despejes y todo eso, va a estar mal aquí. Este video, complementado con el que hice anteriormente, tiene todo el material necesario para la evaluación. Recuerde que la evaluación es la semana que viene, del día 8 al día 12. Y creo que vamos a tener asesoría también. El cuarto año les toca el jueves, ¿ok? Así que no se lo pierdan. Si tiene duda, venga. ¿Ok? Gracias.